Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El PSOE muestra su unidad de cara a las elecciones del 21 de diciembre y arropa a Miquel Iceta y la lista transversal que ha elaborado los socialistas. Las calefacciones de viviendas, comercios e instituciones emiten el 36% de las partículas contaminantes en Europa. Nueva reunión del presidente cesado, Carles Puigdemont, con miembros relevantes del partido en Bruselas. Artur Mas y Marta Pascal llegaron al filo de la medianoche. Puigdemont sigue pidiendo la unión de todos los votos soberanistas. Alberto Fernández, buenas tardes. El presidente cesado aparece en varias entrevistas y asegura que la justicia en España le trata como un pedófilo, como un asesino. Las Esquerra Republicana dan carpetazo a la lista conjunta con Puigdemont. Han presentado su lista, la encabeza, Oriol Junqueras, y están también los miembros de Esquerra encarcelados o en Bruselas como Dulos Basa y Meritxell Serret. Hoy, y en Jimenéis, el pueblo de otro alcalde dimitido del PSC, de Dante Pérez, se presenta hoy la candidatura del PP por Lleida. Y más actos de precampaña. La líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha asistido a un acto en Tarragona. Allí ha llamado a acudir masivamente a las urnas para poner punto y final al procés. La alcaldesa de Barcelona, Dacolau, participará en la manifestación de esta tarde porque quiere que los miembros del gobierno electo de Cataluña estén en libertad. Mañana decidirá qué hacer con el pacto vigente en el Ayuntamiento de Barcelona con los socialistas. Esta tarde, Carma Forcadell podría acudir también a la manifestación, ya que está en libertad bajo fianza. Esta será una de las imágenes más buscadas. Los organizadores ANC y Omnium pretenden convertir el 11 del 11 en una nueva diada por la libertad. Tan a cuesta. En Valencia, 15.000 personas, según delegación del gobierno, han mostrado hoy su rechazo al nacionalismo catalán. Bono, el cantante de U2, ha recogido en Madrid un premio por la carrera del grupo y se ha referido a la situación política española.